...la avenida Incapié a Boca del Monte, que está totalmente terminado y recuperado. Santa Elena Varías. También tenemos el tramo que va de Aldea Vuelta Grande a Chua Rancho. Hemos trabajado también el tramo de El Trébol, Calzada Roosevelt, el Puente Belice. También el tramo de Misco Viejo, San Martín, Gilotepeque, Pachalún. Bueno, aquí ya me pusieron otros tramos de Quiché, pero... ...en la Ciudad de Guatemala hemos tenido bastante intervención. También trabajamos los próceres y comentarles que hemos recuperado. Estamos dejándole al país de los 7 mil kilómetros que tiene red vial pavimentada, 2 mil kilómetros completamente nuevos a través de un evento que se llama Reposición de Cinta Asfáltica en la Dirección General de Caminos. El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda asegura que el trabajo realizado contribuye a la recuperación vial. Al inicio de su gestión, únicamente el 41.6% de las carreteras en el país podían ser transitables. A un mes antes de finalizar su periodo, se logró incrementar el porcentaje a 79%. ¡Gracias! ¡Gracias!